Hermana, ¿quieres que juguemos a algo? Si vamos a jugar al caballito, tú eres el caballito y tú me cargas. Dale ok, cuidado, sujetate bien. Hola mami, ¿ya tienes mi video? Hola cariño, no a uno ahora te lo pongo mientras si quieres ves a ver un poco la televisión. Ok mami. Hola amor, ¿ya contrataste a la niñera para mañana? Ah, ¿y quieres que te ayude a hacer el desayuno? Si ya la contraté pero después tengo que llamarla. Sí, por favor ayúdame que las niñas ya tienen hambre. Sí ok, deja que te ayudo. Mami ya se me antoja mucho el video. Tranquila, que ahora te lo doy y ustedes vayan a ver un poco la televisión mientras tu papa y yo acabamos de cocinar. Ok mami. Amor, qué bueno te salió esto. Gracias, tú también me ayudaste. Chicas, les tengo que decir una cosa. Mañana vuestro papa y yo vamos a tener que ir al trabajo por parte de nuestra empresa. Entonces hemos contratado a una niñera para que mañana se porten bien, al cuidado de su niñera. Así que mañana por la mañana vendrá según ella, así que se me portarán bien las dos o no habrá dulces. Sí mamá, las dos nos portaremos muy bien a que sí Camila. Sí, claro que sí. Espérame mía, también quiero jugar contigo. Sí ven, vamos a jugar. Chicas, tengan cuidado y no se vayan a caer. Sí mamá. Amor, voy a llamar a la niñera para ver qué hora llegara. Sí ok, es mejor que la llames ahora antes que mañana. Hola, ¿quién habla por aquí? Hola, buenas, soy Lorena. La que te dijo que te iba a contratar para ser niñera de dos niñas. Así ya me acorde. Te quería decir a qué hora vendrás ya que a las nueve de la mañana, mi esposo y yo nos vamos al trabajo. Pues vendré a las ocho y media o dependiendo de la hora. Ok, solo era eso. Que tenga un buen día. Perfecto, ya está comprobado de que si vendrá la niñera, menos mal. Espero que mañana no nos den trabajo, así hacerles una sorpresa a las niñas. Hola, papá, ¿qué estás haciendo? Nada, mi niña, solo estaba pensado. ¿Y en qué estabas pensando? Nada, mi niña, solo será una sorpresa para mañana. Tú tranquila y ves a jugar con tu hermanita de mientras. Bueno, vale, papi. Ojalá sea genial la sorpresa de mañana. Venga, ven. Estoy harta de que me digan que llegaría muy pronto. Y al final no y no contesta nada la niñera. Ya es hora de que vinieras ya a tu trabajo. Esta vez si Jacks tarde te despediré. Ya puedes pasar. Perdone por la tradanza, señora Lorena. Ya te he avisado. A la próxima te despediré. Lo que vas a hacer es cuidar a las niñas bien, dales de comer. Y preparales todo bien. Cuando llegue a casa revisare si hay algo mal, ya estás avisada. Y también quiero que ordenes y juegues un poco con ellas. Sí, ok, sí, sí, ok. ¿Pero cuánto será la paga? Un total de 150 dólares si las hiciste feliz. Y está todo limpio. Te daré eso. U.M., ok. Esto suena bien. Pues eso ya se puede ir y no se preocupe que yo las cuidaré bien. Pues confío en que no les harás nada malo. Aquí están las llaves. Volveré pronto. Claro, gracias. Gracias y hasta luego, señora Lorena. Madre mía, me voy a volver millonaria de esto. 150 dólares por cuidar a dos chamacas, jaja. Que ellas se preparen las cosas en esta casa. Tengo unas muy buenas ideas de hacer. Aparte invitaré a mi amorcito para que venga a ver esta mansión. Está increíble. A ver dónde pongo mis cosas, sin que las chamacas esas me roben. Oye, ¿dónde se supone que esta mamá no debería prepararnos el desayuno? Sí, pero ahora que recuerdo, mami nos dijo que se iba a su trabajo. ¿Y tú eres? Hola, me llamo Miranda y soy vuestra nueva niñera. Tengo 23 años. ¿Y fue mamá la que te contrato? Si niña, obvio, si no, ¿quién me contrataría? Qué bien que viniste. Me llamo Emily y mi hermanita Isabela. U.M. Hola encantada de conocerte, supongo. Jaja, bueno, ustedes vayan a sentarse que dejaré mis cosas. Pero aquí, se hace lo que yo diga, ¿ok? Si yo les digo que laven los trastes, lo harán. Si no, habrá castigo. Y si yo pido algo, me lo dan sí o sí. Y si le llegan a decir esto a su madre, estarán castigados todo el día, ¿entienden? Sí, señora Miranda. Será mejor que me obedezcan, ahora sí vayan a hacerse algo de desayuno. Mira, hermanita, ya está el desyuno que mamá nos ha hecho. Si peo, espera que te hago tu vive. Sí, es verdad, tengo mucha hambre. Perfecto, ya tengo tu vive, hermanita. Ok, pues dámelo que tengo mucha hambre. Toma, hermanita. Gracias, Isabela. Hola, niñas. Hola, señora Miranda, ¿qué quiere? Bueno, pues quiero que me prepares un batido de frutas, y que esté bien preparado, ¿entendiste? ¿Y acaso no lo puedes hacer tú? ¿Yo qué dije antes, diña mocosa? Dije que me obedecerás en todo lo que yo te diga, ¿entendiste? Y aparte dijiste que sí, por mocosa vas a limpiar toda la casa y darme o que yo quiera, ¿entiendes? Pero no dijiste nada. Sí que lo dije, pero tú no escuchaste. Deja de comer tanto y ves a limpiar toda la casa, y a prepararme lo que yo quiera. Pero Miranda, yo soy pequeña, y mamá me dice que no puedo hacer eso. Me da igual completamente tu mamá, yo ahora estoy aquí de jefe, así que te relajas y vas haciendo lo que te dije. Jaja, esto va a ser muy divertido. Este trabajo ya lo tengo pillado, me volveré multimillonaria. Ay, mi amorcito me acaba de mandar un mensaje. No lo entiendo, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo yo no sé cocinar, y me hará el guiu si lo hago mal. Tengo miedo. Creo que así está bien, o no lo sé. Supongo que lo hice bien, pero no lo sé. Yo también te quiero amorcito. Em señora Miranda, ya este el batido espero que realmente le guste. Le puse de todo tipo, espero que le guste. Eso espero, como no me guste te irás a limpiar todo, venga dámelo. Aquí está. ¿Qué le has puesto? ¿Eres tonta o algo? ¿Acaso no sabes triturar esto? Más fácil no podía ser, tómalo y tíralo. Por favor, me ha costado mucho hacer el batido. Pues no, no lo quiero, y me da completamente igual si lloras o algo, me da igual que te haya costado. Ahora ves a limpiar todo, la cocina está muy desordenada así que rompes algo y el castigo será peor. Madre mía, esta mocosa no sabe hacer nada, y se nota, luego pondré a trabajar a niña esa pequeña. Voy a seguir hablando con mi príncipe. Hermana, ¿qué te pasa? Estaba en el baño y no sé qué pasó. Pues cuando estábamos desayunando, pensé que la niñera quería venir con nosotras a hablar o decirnos algo. Pero me vino a mí y me dijo que tenía que prepararle un batido de algo. Y se lo hice pero también me lastime la mano cortando la fruta, y no le gusto y me castigo lavando los trastes y limpiando toda la casa, y cosa que la casa es gigante. ¿En serio? No puede ser, hay que decirle a mamá sobre esto. No, no podemos, si le decimos algo a mamá ella se enojara y dijo que nos castigaría. No si no nos castigara, ven vamos a jugar un rato mientras no esté la bruja esa. Sí, mejor vamos. Venga vamos a jugar al cabalito y la vaquera. S y vamos nuestro juego favorito, venga montate. No, 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 no. Tengo que ir al baño, espérame Ok, ves rápido, yo te espero Aquí estás, niña mocosa, ¿dónde estabas? Les estaba buscando, dejaste todo eso tirado en la cocina, y la dejaste bien sucia, ¿no? ¿Te creías lista o algo no? Pues verás, L, qué vas a hacer hoy, no comerás nada hasta que termines ¿En serio lo tengo que hacer yo esto? Pero tengo que ir a hacer pis No vas a hacer nada para que te escapes, vas a recoger todo esto y me da igual si te lastimas o no, sino ya verás lo que pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!